Hola, hola, seguimos con esta serie de el reto de la pupuseada o el reto de las pupusas. ¿Cómo es, Lenko? La comelona de pupusas. Ahí estamos, en este momento, pues. Saludos, mi querido amigo Ingrid Vázquez. Ingrid Vázquez, ahí está. La patrocinadora. Ahí está, pues. No, 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 no. No, 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 no. ¿El lugar? Lo que pasa es que ella me dijo que trabajaba de estado en estado, me dijo, entonces me mencionó como... Ah, pero, ¿estados Unidos? Pues sí. ¿Estados Unidos? Vaya, aclarando eso. ¿Estados Unidos lo observa? Ajá, pues sí, ya. Ahí está. No me acuerdo cuál es lo que me dijo, como me dijo como cinco. Ah, pero... Ahí estamos, vamos a hacer ritones para que se acuerde. Yo puedo mandar un saludo. Dale, dale. Saludos para Dylan Rubio Martínez de Miami, Florida Amigos de Channeles Familia ya Ahí está Bueno, en estos momentos vamos a dar inicio a lo que es el reto Vamos a pedir a los muchachos que nos expliquen un poco de qué va a tratar Y cuáles son las reglas a las que se tienen que someter todos La cosa es así, que ella me dijo que iban a haber dos primeros lugares Porque ellas no pueden competir contra nosotros Nosotros tenemos un estómago de ser, no se ve pero le cae un montón Hay una solitaria que... Entonces por eso ellas van a competir entre ellas y va a salir una ganadora Va a haber primer lugar para ellas, solo primero para ellas Y es una sorpresa el primer lugar Me dijo, por el amor de Dios hijo, no vaya a decirme Entonces no se va a revelar cuál es el premio No Ok, hasta el final Si se le va a dar Hasta el final Ahí se lo clava usted ahí No verdad, la cuestión es que al final se le va a aclarar ahí qué es lo que ha ganado el premio Y se le va a hacer la entrega Yo creo que una toma de un pacho A lo mejor que sí Bueno, ¿cómo está entonces el reto Lencho? Ella es que a ver quién come más pupusa A ver quién come más pupusa Pero hay reglas, tiene que echarle curtido y salsa Salsa y curtido Ahí no va a haber ni tiempo ni nada Ahí no va a haber quién se come más pupusa Y no va a decir también que van a aclarar un ratito ¿En qué momento termina el reto? Hasta que ya no aguanten 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 Ah, ok Y si hay dos ganadores Y si hay dos que han aclarado lo mismo Tienen que, tienen que ser ganadores Sí, tienen que empatar Ajá Y si no Sí, porque si no hay que empatar Si a mi empatar No puede haber un primer lugar No se aclara detectes No se aclara Éh Están queridos Cáceres ANCADOR NU leche Más aumenten Cuidado Haciones Un ratito Parándole vamos a ver Aparenta Esos Vuelta 2 2 1 1 Es sorpresa porque el premio viene en el hueso Si verdad Un lipero se me salió Delante quizás Se ve en un cuarto secreto No le cuesta ¿Pero y usted por qué está hasta ahí? Analizando Analizando todo Una lima también Afilando Afilando Bueno pues y que más Así está la O sea que la cuestión es que se vaya retirando Hasta el último que quede comiendo Que se lo aguante que sea sincero y diga Se va parando y se va retirando Muchachos han... Estuvo bonito el resto pero ya no aguanto y me respiro Se va parando hasta el resto O lo menos con nosotros ya veo que nadie se paga Hasta las matas que ya las vamos a echar Ahí está Así está el resto entonces La regla esa es Que le tiene que echar de esto y de esto Va a haber un jurado para... Vamos a estar digamos... Porque puede ser que se queden dos al final Y nunca se quiera retirar nadie Y tampoco va a estar cinco señoritas Digamos yo voy a estar en el cuarto de rocillo Observándole a cuántas se come Sin que deje orillas Porque es toda Porque es verdad que le quitan orillitas Y solo es en medio Porque puede ser que alguien se retire dejando a la mitad uno también Ajá, ajá Y eso no le cuesta Si deja a la mitad no le cuesta Tiene que ser entera Porque si deja a la mitad No, si yo lo comí dos y la mitad No, solo hay dos Porque tiene que comer entera Ah, ok Aclarando eso entonces pues Eso, las mismas reglas de ellas son para nosotros Son para nosotros Nosotros ni orillas Ya está con la lengua Hablan vivo los platos Yo voy a poner aquí Para contar lo más básico Después yo yo solo voy a tener la ganadora Porque está ahorita ansiado No, claro viejo Ah, entonces O sea que ustedes ya están apostando A quién va a ganar Para hacer una sorpresa Ahí está Ustedes piensan que la que es mi manzita Es para comer conmigo Ya veo que no le cansa Es mi apellido Hernando Tengo una pregunta ¿Ya han hecho este reto alguna vez? No Primera vez Primera vez Que nunca hemos comido pupuso Bien, ¿verdad? Sí, pupuso sí, ¿verdad? Lo típico Lo que lo reconoce De comer pupuso sí Pero como el porcillo con tres se aguanta Ah, acabado 35 centavos y el fresco un dólar Aquí por eso Aquí vamos a aprovechar un poquito Vamos a comerte, gracias Ahora, repastamos la llave Yo quiero comprar cero Así es Diga Este hombre tal vez no está caño En vez de él le dice Vamos a comer pupusas Vamos Y como a él le toca comprarla Yo con dos me lleno Ya vas a ver ahora que son regaladas Los pistos van a conseguir ¿Verdad? 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 Que comience entonces ¿Usted va a ser el jurado de quién? De la Rocío De la Rocío Y también otra cosa Para comenzar se le van a poner cinco pupusas cada una ¿Cinco? Sí, con cada una le van a poner Otra Si quieren más Van a dar otra Otra pregunta ¿Van a tomar algo? ¿Tienen derecho a estar tomando o durante? Sí, tienen derecho a estar tomando Ah, ok Por eso van a haber bebido también ahí Agua o gaseosa O fresco Ahí está Ok, ¿Ya están ubicadas ahí? ¿Están listas muchachos? Ahí está Dago Yo voy a pegar las de la niña Bueno, llegaron las primeras pupusas, señores Revueltitas, revueltitas, revueltitas ¿Cuántas son? Cuatro Cuatritas Vamos a hacer cinco con uno Que le vamos a poner Tráiganle a la Kenny ya porque ya va a empezar Si la Kenny gana va a dar la mitad Cuatro van Beto Cinco con dos ¡Viva! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ponerle cinco cada uno Cinco cada uno Y la Rocío empezó ¿Qué pasó, Rocío? Estoy emocionada. ¿Más hambre? ¿Todavía no comience? ¿Eh, camarógrafo? Dígame. ¿Cómo ve la competencia usted? ¿Crees que va a ser bonito? Se ve bastante. Prometedor esto. Va a estar bastante. Es que tiene una cara de hambre, va. Por eso. Yo ya puedo ir, va. Ahí está. Muy poquitas le han dado. ¿Ya le van a traer más? Ahí está el fello sirviendo. Fello, vamos a querer ver la pupusa que usted hizo después. Vaya, cáncensela. No hay problema. Empieza en la preparada. La Kenny dice que si gana ella me va a dar la mitad del premio porque le eche porra. Ahí está. Ahí está. Ya me he sentado. Le voy a dejar para el pedacito porque no. Sí. Sí, prepárenme. Prepárenme. ¿Quiere soda o horchata? roba de la chata. ¡Hey! ¿Soda o horchata? ¿Soda o horchata? ¿Y a Kenny no quiere nada? Yo solo. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Cuatro horchata. ¿Cuatro horchata y uno solo? a quien falta a quien falta a quien falta están listas todas ya están listas vaya porque vamos a dar cierre a este video y luego vamos a irnos ya con la propia competencia verdad estos momentos mientras ustedes preparan ahí este con el curtido y la salsa pues nosotros vamos a pasar a despedirnos y los invitamos a que a que sigan pues con esta competencia que sigan viendo los videos pues lo que se viene ya es el como veis el panorama está reñida la competencia todas andan con hambre yo creo que el arrocido no va a comer puros comedores porque no le tomen la compusa yo quiero curtido yo tengo que el arrocido como unas 30, está resoplando como cuando va a empezar una carrera una 30 con puras y unos 3 de pollo ahí está rocío hágale la invitación ahí a los a los que van a estar viéndonos pues a que no se pierdan la competencia esta que sigue pues si los invito a todos los suscriptores a todos los que los vean que no se pierdan esto porque está buenísimo ahí está bueno y entonces y nosotros somos un saludo yo hasta luego yo hasta luego no se pierdan no se pierdan Gracias.